Tarde, me he despertado tarde Anoche nos amamos, pero tú ya no estás Veo que te llevas el premio, dejaste una tarjeta en mi mesa de luz ¿Dónde estás ahora? Que empiezo a extrañarte demasiado Acuéntate en mi cama, Laura, Laura No esperes a mañana, que el tiempo se escapa Acuéntate en mi cama, Laura, Laura Venga, 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 no te vas Venga, 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 no te vas Rojo, déjate en el espejo Un beso y me escribiste, de Laura con amor Ay, pronto, yo quiero verte pronto Y te deje el mensaje en mi contestador ¿Dónde estás ahora? Que empiezo a extrañarte demasiado Acuéntate en mi cama, Laura, Laura Me espera esa mañana, que el tiempo se escapa Acuéntate en mi cama, Laura, Laura Regálame una noche más Regálame una noche más Regálame una noche más Pau, 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 Pau Viquita Santa María de Curilla María Juana Manu Mano Santa Fe Vita Tenda Chicha Chicha Chicha